Pero ahí hay un informe absolutamente exacto, algo así como 1100 algo, no recuerdo, pero eso no. Y nosotros queremos decir que estuvieron aproximadamente 800 personas, luego podemos hablar de la conformación de estas 800 personas, porque en ese dato de 1100 algo hay que descontar, por ejemplo, eso se puede contar con la tecnología actual a las personas que estuvieron ahí, hay que descontar, por ejemplo, a la Fuerza Pública, que tenemos que felicitar a la Fuerza Pública por su trabajo profesional, porque no hubo ningún intento de violencia de los manifestantes, que también es muy positivo, saludamos a aquellos, el trabajo profesional de Policía Nacional, entonces tendríamos que descontar a los curiosos que estaban en la plaza, a los transeúntes, que justo que el dron graba, les capta también ahí. Y por eso nosotros con bastante precisión podemos informar que los asistentes a la marcha y las fotografías a lo largo de la marcha significaron como unas 800 personas. De esas 800 personas, la mayoría eran empleados municipales y de la prefectura. Eso es evidente, pero eso es un tema que tienen libertad de hacerlo, de ir a una marcha o no ir, eso es un tema que uno decide, las autoridades convocan, etc. La noche anterior a la marcha, señor gobernador, el presidente se pronunció desde Guayaquil y dijo yo también quiero que me inviten a una marcha, pero para protestar en contra del prefecto, ¿le va a invitar? Nosotros siempre estamos dispuestos a conversar y a dialogar.